Con mi burrito sabanero el camino de ver Sin beber, sin beber, el camino de ver Sin beber, sin beber, el camino de ver Que un serico mañanero ilumina el suelo Que un serico mañanero ilumina el suelo Sin beber, sin beber, el camino de ver Sin beber, sin beber, el camino de ver Con mi cuantico voy cantando y volviendo a tu Con mi cuantico voy cantando y volviendo a tu Sin beber, sin beber, el camino de ver Sin beber, sin beber, el camino de ver Apurante mi burrito, te llamamos a llegar Apurante mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero el camino de ver